Soy Marco Serrat de la empresa Middata SL y soy el Tournament Manager. Me dedico a hacer los áreas de la competencia, un poco de estudiar el mercado para decidir qué productos tenemos que lanzar. A nivel software, a nivel de computación en la nube, a nivel hardware, a nivel de realizar los sensores o elementos que puedan captar a todos estos sensores y llevarlos hacia la nube y a lo que es el estrés que hay. El principal producto que tenemos es una solución de monitorización y control que permite tanto monitorizar los parámetros de una instalación, digamos una fábrica, un almacén, un edificio de centro terciario o un hotel y subir esos consumos, esas temperaturas, esas generades, esos controles hacia la nube. Y una vez tenemos los datos en la plataforma de la nube, lo que hace el usuario es coger y analizarlo. Es muy importante detectar los datos para sacar un rendimiento, porque al final sacar un rendimiento significa recuperar la inversión que has tenido. En este caso analizarlo es buscar y quitar las instalaciones que más te consumen, así varias tiendas, por ejemplo, o buscar en tu misma... en tu misma... en tu misma... en tu misma... si tienes 3 o 4 de veras si hay alguna que te consumas de la cuenta o alguna que pide más temperatura en un compresor. Y una vez tienes ese análisis, buscar el porqué y actuar en consecuencia. El Internet de las cosas en nuestro negocio ha producido, sobre todo, facilidad en la instalación. Hasta ahora, digamos que todos y cada uno de los elementos que se medían eran elementos generales. Es decir, que podías medir el consumo de una cometida general de una instalación, o podías medir un subcuadro de climatición. Lo que ha pasado en el Internet de las cosas es que puedes llegar mucho más bien. Puedes llegar a saber qué te consume una máquina. Tienes una línea de producción con 10 máquinas, por ejemplo. Pones un analizador de medida en cada máquina y conectividad en alámbrica, que también, gracias a los protocolos nuevos de conectividad en alámbrica Pones, por ejemplo, un precio más correcto a tu pieza, a nivel de ventas, o saber cuánto tardas en amortejar esa máquina en base a las piezas que producen. Ese nivel de detalle es el que nos ha bendecido los frutales para ver el dinero y te cambiar las cosas. El rendimiento que se hagan otras empresas, básicamente, es poder saber exactamente dónde realizar las acciones. Al final, la primera parte para saber dónde realizar las acciones es medir. Una vez mides, sabes dónde tienes el problema. Sabes si, por ejemplo, estás penalizando en energía reactiva y, por lo tanto, tu simulación de factura está saliendo con las nubes. Sabes si, por lo que sea, un compresor está dejando de funcionar o está muy cerca de dejar de funcionar porque está gastando más de la cuenta o la gente está subiendo. Al final, la Internet de las cosas lo que te permite es, digamos, factores de los que antes no te hubieras dado cuenta o factores que antes no hubieras tenido en cuenta, que pases a leyarte los datos que recibes de tus sensores, sacarle un rendimiento o, incluso, anticipar de acciones. La implantación no está llegando rápidamente porque, primero de todo, lo nuevo siempre cuesta entrar y, al final, la gente siempre se fija más en lo que funciona en lo antiguo. Y, por otro lado, que, digamos, las implementaciones de los sistemas inalámbricos van muy asociadas a la confianza. Históricamente siempre ha habido sistemas inalámbricos, que son lo que se basa en las cosas también, sensores que reportan de forma periódica, con un consumo muy bajo y de forma inalámbrica, y siempre ha habido algo de desconfianza con eso. Los nuevos protocolos permiten acabar con esas desconfianzas, acabar con los problemas de interferencias que había históricamente, acabar con los problemas de penetración, que en la que me contabas una marea y ya los sensores ya comunicaban, y también bajar costes, porque, al final, antes tenías que ver un servidor en la empresa, un servidor que cada vez que tengas más datos iba creciendo y va creciendo. Ahora, como todos lo llevamos a la nube, las cosas son mucho más sencillas. Esto tienes que preocuparte de dinamizar el tamaño de tu servidor cada vez que crece tu aplicación. No llega un día que te has quedado sin espacio, sino al final la nube es mucho más sencilla, pagas según la necesitas, es económica también y entrega la posibilidad de instalación de los sensores inalámbricos. Y la capacidad, digamos, de autoadaptarse entre los sombras de la nube hará que poco a poco la implementación de internet de las cosas vaya a crecer.